La Edi Khan, costurada, la novia de Frankenstein, hizo una rueda de prensa, creo que para lanzar la revista, la portada de la revista que me contaste tú y me confirmó él que ella había pagado para salir en esa revista. Pero claro que esta celulítica paga por portada. Bueno, ahora que yo no sé si pagará con chicharrón prensado, con ubre o con una buena exprimida de esas que dicen que da. Bueno, el caso es que la Seriana me cuenta eso y me confirma también que Sisi andaba buscando desesperada, desesperada chamba y que andaba dando el c*** a cambio de las chambas que así consiguió la de que se la llevaran de Edi Khan o de Extra a España. Todo ese chime me lo dijo Seriana. Ay, ya te lo había dicho, güey.